Edición del 27 de mayo, edición de la semana de mayo, de la semana de los festejos patrios, de la semana en que se conmemora la revolución de mayo, que se ha conmemorado este jueves con un feriado, y de eso un poquito iba la editorial del día de hoy, porque fue una semana en la que aprovecharon muchos de los referentes políticos de la Argentina también, para desplegar la campaña, para empezar a discutir la campaña, y me quedé con algo que dijo el presidente de todos los argentinos, Mauricio Macri, cuando esta semana hizo un locro, Macri, no sé si usted lo vio, hizo un locro en la Casa de Gobierno, un tradicional locro, pero con poca gente, lo hizo con funcionarios de su gabinete, y con niños de la primaria, me parece que ya no le da ni para arriesgarse a llevar alguna secundaria que se le retobe alguno, le chiflen o le hagan un miau, por ahí, ¿no? Bueno, pero aprovechó esa, pero aparte me imagino esa, la tribuna, ¿no? Aprovechó esa tribuna para responder a alguna de las críticas que le hacía, que le había deslizado a la mañana en el Tedeun, el adorsobispo Mario Poli, cuando el jueves por la mañana señaló que la inequidad, la inequidad, la desigualdad, lo único que puede generar es violencia. Y también le dijo Poli, que no le dijo a él, lo dijo en general, pero el dardo iba hacia la actual administración. Dijo, no hay motivo para hacer fiestas patrias, hay un montón de argentinos que no tienen nada que festejar, le dijo en el Tedeun, el arzobispo Mario Poli. Bueno, Mauricio Macri, por la tarde, en este locro, por el mediodía, aprovechó para responder, pero no solo responderle a Poli, sino responder a la gran cantidad de críticas en torno a las medidas que viene llevando adelante el gobierno. ¿Sabe lo que dijo? ¿Sabe lo que dijo Macri? Le habló a casi todos. Y en esto también, por supuesto, contestándole a la iglesia, por más que no lo nombró. Le habló, se dirigió a la dirigencia política, a la dirigencia empresarial, a la dirigencia sindical, a los jueces, y hizo una analogía que es de la que le quería hablar hoy. Dijo Macri, igual que en 1810, si igual que en aquel periodo de revolución en la Argentina, hoy nadie puede creerse dueños de decirnos lo que tenemos que hacer. Dijo, a nosotros la gente, nadie puede decir, por supuesto, parado, desde fuera de la dirigencia política, desde fuera de la dirigencia empresarial, es como un vecino más. ¿Se acuerda que esa es una técnica en la política argentina que hace mucho tiempo que se usa? La de pararse al lado de la gente como si uno no fuera el hombre. Lo hizo incluso Mauricio Macri cuando se convocó a aquel cacerolazo para defender la democracia. Y Mauricio Macri hablaba de la fragilidad, como si no fuera el hombre que hoy maneja los destinos del país. Bueno, ayer hizo lo mismo y dijo, nadie puede creerse dueño de decirnos lo que tenemos que hacer. Y esto se lo dice, por supuesto, a quienes en la Argentina, desde diferentes sectores, y por supuesto que con diferentes intereses, les reclaman al gobierno un cambio de rumbo. Uno podría entender que se lo diga a la dirigencia política, porque dice, bueno, ahora nosotros tenemos el timón, ustedes acompañen. Aunque la verdad que es importante que exista una oposición política en cualquier sistema, que puede ir marcando los problemas. Lo mismo se lo dice a los empresarios nacionales, muchos de los cuales están planteando que con las medidas económicas vigentes es inviable la industria nacional, es inviable producir en la Argentina. También en esto, cuando Macri dice que nadie puede creerse dueño de decirnos lo que tenemos que hacer, le está hablando, por supuesto, que a los sindicatos, a estos sindicatos que han protagonizado este marzo caliente. Y que lo que dicen al gobierno que tiene que hacer es nada más, ni nada menos, como en el caso del docente, que respetar algunas leyes como la de paritaria docente. Digo, para tener claro, cuando Macri dice no nos pueden decir qué hacer, ¿a quién le está hablando? Le está hablando, dijimos, a la dirigencia política opositora, le está hablando le está hablando a los empresarios nacionales, le está hablando a los sindicatos y le está hablando a algunos jueces que le han fallado de manera adversa en algunos casos y en otros no. Pero digo, cuando lo escuchaba Mauricio Macri, digo, esto es como la Revolución de Mayo, pero al revés, la que plantea Macri. Porque si usted recuerda aquellos años de la Revolución de Mayo, cuando el pueblo quería saber de qué se trataba, el centro de la discusión, a grandes rasgos, era dejar de recibir las órdenes de afuera para empezar a tener algo de autodeterminación. para empezar a definir adentro y en torno a los intereses de adentro cuál era el rumbo que iba a tomar esa naciente nación, ese floreciente país que terminaría siendo la Argentina. Y lo que propone Macri es un poco al revés. ¿Y por qué le digo que es un poco al revés? Porque si usted mira, si usted escucha, si usted revisa la gestión de Mauricio Macri estos últimos dos años, va a encontrar a muchos de los que le dicen al gobierno qué tiene que hacer y a muchos de estos que son de afuera o que por lo menos responden a intereses que son de afuera y lo que va a encontrar es que a esos sí les ha hecho caso. Si quiere le doy algunos casos concretos como para que nos ubiquemos en lo que estamos hablando y por qué le digo que me parece que el discurso de Mauricio Macri de ayer plantea una revolución de mayo al revés. Mirá, en abril del año pasado nosotros lo contamos en su momento pero en abril del año pasado un grupo de entidades empresarias compuesto por la Bolsa de Comercio de Rosario que representa centralmente a los grandes exportadores y los grandes productores de soja muchos de ellos de capital extranjero la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas de Rosario y algunas cámaras empresarias más formularon armaron una propuesta sobre cómo debía ser la inversión en infraestructura y obra pública en torno a las terminales portuarias a los accesos terrestres viales y ferroviarios y cómo debía organizarse todo el área metropolitana de Rosario en torno a eso a la infraestructura y el transporte si usted lo busca está en internet si usted lo busca y entra y busca 2014 2015 es un plan que la Bolsa de Comercio de Rosario viene ideando de hace tiempo y que incluso tiene un nivel de detalle increíble de por dónde tienen que pasar las vías cuáles son los terrenos que deben expropiarse cómo debe organizarse la traza de las rutas esto fin de marzo principio de abril de 2016 fue expuesto públicamente se dio a conocer a la opinión pública el 31 de marzo para ser más exacto en una reunión que se celebró en la Bolsa de Comercio de Rosario una reunión en la que estas cámaras empresarias que representan centralmente los intereses de las exportadoras multinacionales le explicaban a los funcionarios nacionales y provinciales qué es lo que había que hacer algunos meses después pudimos ver la foto pudimos ver las notas que en Nidera ubica Nidera bueno ya no existe más como Nidera ahora es Agri-Kofco ahora es la empresa después de que la han comprado los capitales chinos es Kofco Agri junto con Noble bueno ahí estaba Miguel Lifchit un par de meses después de que la bolsa hacía público el pedido de cuál debía ser el plan de infraestructura para la provincia estaba Miguel Lifchit estaba el jefe de gabinete Marcos Peña estaba el ministro de transporte de la nación Guillermo Dietrich más o menos allá por octubre del año pasado qué anunciaron qué estaban haciendo ahí bueno estaban anunciando una inversión de 10 mil millones de pesos por parte de nación y mil millones de pesos por parte del gobierno santafesino para qué para realizar el plan de obras que había pedido que había hecho público la bolsa de comercio unos meses antes el presidente de la bolsa de comercio un hombre del que también hemos hablado aquí y que se ha transformado no sólo en uno de los hombres más poderosos de Santa Fe sino uno de los hombres más poderosos de la Argentina le estamos hablando de Alberto Paduán el hombre de Vicentín que hoy además de dirigir la bolsa de comercio también es el vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe es claro por si a usted le queda alguna duda de dónde son las órdenes o a quién debe hacerle caso o quién debe decirle o vio como dijo Macri usted quiere saber quién es el dueño de decir lo que Macri tiene que hacer bueno por si no le queda claro hace dos meses en una nota en un portal de estos agrarios de internet de poca difusión Alberto Paduán el hombre más poderoso de Santa Fe decía hablando sobre el plan Belgrano que es el plan de infraestructura hacia el norte que también incluye Santa Fe y que tiene como fin que tiene como finalidad mejorar la rentabilidad de los productores de soja del norte que les sea más barato traer la soja hoy es barato hoy es negocio para los tipos traer la soja de hasta 400 kilómetros de los puertos bueno quieren que el Estado ponga la guita para que sea viable seguir extendiendo la frontera sojera hacia el norte eso es el plan Belgrano ¿sabe qué decía Paduán sobre el plan Belgrano? decía en los últimos dos años perdón no era eso le leí abajo decía el gobierno lo tiene que hacer o se tiene que ir así de clarito era Alberto Paduán no tiene le estoy leyendo textual ahora sí enganché justo la línea que tenía que leerle pero no tiene más alternativa no quiero criticar dice Paduán me imagino que sería si quisiera criticar pero creo que falta motivación y la capacidad de equipos para llevar adelante el proyecto el gobierno lo tiene que llevar a cabo o se tiene que ir decía Paduán ¿entiende la idea por qué le decía que es como una revolución de mayo al revés? porque a la vez lo que expresa esto es que los que sí dicen lo que el gobierno tiene que hacer hoy en la Argentina principalmente son los que están vinculados al gran negocio del monocultivo sojero los que están vinculados al gran negocio de la exportación del monocultivo sojero y en eso entra lo de afuera porque cuando usted tiene una producción que casi en un 90% se exporta las decisiones empiezan a pesar desde la billetera del que le compra porque para que tenga una idea esta semana le indique un número de cómo dependemos de eso uno de cada tres dólares que ingresa a la Argentina ingresa por la venta del complejo sojero aceite harina poroto y biodiesel 28,5 creció con respecto a años anteriores o sea el 30% de lo que ingresa a la Argentina por exportaciones ingresa de ese complejo y eso le va dando cada vez más poder de presión ya lo contamos acá al que compra que en este caso no es ni más ni menos que la República Popular China digo le va dando poder de presión porque también te contamos que Macri fue a China hace una semana y fue a buscar inversiones y le dijeron primero resolvés que funcione esto esto y esto y ahí estaban hablando por ejemplo de las represas en el sur de la Néstor Kirchner y la Jorge Seppernick dos represas que el mismo gobierno de Mauricio Macri había dicho no van a avanzar porque tienen problemas ambientales y son un gran nicho de corrupción y sin embargo desde afuera le dijeron eso va a avanzar y Macri volvió y anunció que se iban a reanudar las obras y ahí va tomando forma ¿no? digo ahí va tomando forma este reclamo de Mauricio Macri ayer en el locro que decía al igual que en 1810 nadie puede creerse dueños de decirnos lo que tenemos que hacer y era esa la revolución de mayo al revés cuando Macri hablaba de nadie se estaba refiriendo por supuesto a quienes reclamaban desde adentro a los empresarios de la industria nacional a los sindicatos a la dirigencia política opositora esa es la revolución de mayo al revés que dejó planteada esta semana el gobierno de Mauricio Macri porque después tiene todavía la Argentina algunas cosas de aquella época si querés que si son comparables y acá me permito meterle dos temas en una sola editorial pero porque tiene que ver con lo de la semana de mayo porque la verdad que se mantuvieron algunas cosas desde aquel momento por ejemplo esa idea de que Dios atiende en Buenos Aires en realidad la aduana atiende en Buenos Aires que era la gran pelea también en aquel momento la pelea que subyacía atrás de la intención de liberarse de los imperios que sometían a la nación lo que subyacía era la pelea entre el interior los caudillos del interior y la oligarquía porteña esa oligarquía porteña que a partir del control de la aduana y del control del comercio intentó y en gran parte logró juzgar la autonomía la definición y la participación realmente federal de las provincias del interior y digo que se mantiene parecido porque esta semana la provincia de Santa Fe la gobernación de la provincia de Santa Fe reveló que el gobierno de Mauricio Macri incumple la sentencia de la corte suprema de la nación que lo obliga a pagarle la deuda histórica por coparticipación en Santa Fe estamos hablando entre 40.000 y 45.000 millones de pesos es un acuerdo que se había firmado en marzo y se había acordado un plan de pago que como la nación nunca se sentó a renegociar cayó Lifchitz contó como había sido esta negociación y dijo que bueno van a volver a recurrir a la corte como tuvo que hacer San Luis que terminó cobrando pero digo si usted suma esto por ejemplo al fallo de la corte de hace dos semanas que le impide a Santa Fe cobrar una alicuota diferencial de ingresos brutos a las empresas que no están radicadas en la provincia y se lo suma a los pactos fiscales de los 90 que impiden a la Argentina cobrarle ingresos brutos a la exportación y se lo suma a una serie de medidas que ahogan a las provincias centralizando la caja se da cuenta que aquella pelea que encabezaban el Chacho Peñalosa que cabezaba Huemes que encabezaba Artigas contra el centralismo porteño sigue vigente y si aquella pelea sigue vigente lo que sigue inconclusa es esa revolución ¿no? si aquella pelea está intacta y si hoy seguimos dependiendo de las decisiones de afuera y si hoy no podemos tomar decisiones autónomas que no solo resuelvan los problemas de la oligarquía porteña sino de todo el país lo que está inconclusa es aquella revolución te cierro te cierro con esto a ver si te suena conocido vos sabés que a ver si te suena conocido la situación para pensarnos ¿no? para pensarnos tantos años después de aquel 1810 y va a tener que ver con uno de los datos que hoy seguramente va a desarrollar Nahuel Militano en torno a las importaciones y a las exportaciones vos sabés que el comercio exterior de aquella época era casi la base de toda la guerra tenía que ver con eso ¿no? digo está bien lo de la libertad está bien lo de la necesidad de las decisiones estar en contra de la monarquía pero el kit de la cuestión era cómo se comerciaba en aquel momento el kit de la cuestión era tener la posibilidad de esa burguesía que estaba creciendo en el país de comerciar libremente sin que definiera España con quién comerciar o no y cuando me puse a buscar un poquito de eso y leía digo mirá qué parecido a lo que estamos viviendo o sea que en en 1809 los españoles permiten que Argentina pueda comerciar con Inglaterra que los comerciantes porteños puedan comerciar con Inglaterra pero siempre a través de España a través de regentes españoles consignatarios españoles pero cuando llega la primera junta a la Argentina una de las primeras medidas que toma ¿sabe cuál es? la de una rebaja de aranceles y la habilitación de los puertos para exportar directamente cueros el primer triunvirato lo que hizo fue liberar las exportaciones y las importaciones ¿les suena? autorizó a los comercios extranjeros a operar libremente en las provincias ¿sabe cuáles fueron las consecuencias de eso en economía? digo porque da la sensación que uno no aprende más digo si recuerda porque fue una de las cosas en las que se embanderó el gobierno de Mauricio Macri la idea del libre comercio la idea de la necesidad de liberar y sacar al estado del medio aumentaron las exportaciones de cuero sebo sebo y carne y carne salada todas las materias primas ¿no? que producía el virreinato del río de la plata ya transformó en república y se incrementó la importación de productos manufacturados de a poquito el valor de las importaciones superó a las exportaciones y la balanza comercial se tornó desfavorable empezó a salir todo el metálico la plata constante y sonante hacia el exterior y empezó a faltar para la producción local sin embargo esto aumentó la recaudación de la aduana de Buenos Aires y los comercios ingleses llegaron a dominar el mercado de a poquito eso fue arruinando a muchos de los comerciantes locales y fue concentrando aún más la economía 200 años hace y la cosa no parece haber cambiado demasiado pero a uno le queda esa esperanza que le decía antes si la cosa está igual si seguimos escuchando más a los de afuera que los de adentro si seguimos privilegiando el comercio en el comercio los intereses de afuera y si la cosa sigue entre federales y unitarios la esperanza que uno tiene es que la revolución en la Argentina aún espera su conclusión